Hay fanáticos Hay fanáticas de Pablo Que sigan esta tarde, que sigan Sufrido Torres ¡Suscríbete al canal! ¡Y las cuantas, las cuantas se han ido! ¡A la gente va a estar en un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias a mi mamá, mi amor, mi amor de la vida A su suave revista de tu pequeño adiós, no vamos con besos a velar Por lo que quiera ya que el suyo con mis sueños sabía que siempre estaré Y en mi solación el tronco ya te diré adiós lo que yo diré Yo sé que ya no ya no me vio, no tengo que salir de aquí Pero deja salir de cuando piense en el mundo, es un pájaro de llorar Yo no quería por mi baralli, más al destino que se encontraría Y la mirada de mamá en la puerta, me alejé y llorando de lo siento Y la espada sonrisa El que más se pasa es uno de los padres que haces Y la espada, y la espada Y donde está el rito de la mujer es un día Y la espada, 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 y la esp Paga pa' que tenga su lado de la planta ya me dio Esa me dice la síndrome conmigo Este mundo es como el doce Es que ella no vio, no pregunto No continúes de salir de aquí No vengas a ti cuando crees Yo es un parqueador y quiero ir a Yo no quiero ir a tu tierra ya me subí Hasta el destino que se convierte Y la mirada de mi mamá en la puerta La de que llorando de mis nietos ¡Abrida los corazones de tu noche! Aguante las ortenas, las ortenas Y ahora las formas, las formas Allá me puedo hacerlo para Dios Yo soy el sol ¡Soy el sol! ¡Soy el sol! ¡Soy el sol! ¡Pero el sol! ¡Santiva y se apretó! ¡Santiva! 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 La música de la barriga hacia todos los bravos, a la trama de los guitarros. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Soy yo! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Soy, soy, soy! Si no me has caminado... ¡Viva, viva! Y cantamos yo al ciense De cara al cuento al rato El aire está sonado El amor que me trata Con una locura Esa es una aventura No hay solo un pasamiento Con arrepentimiento Sincero, no hay medio Con un tiempo en el dolor Sincero, no hay medio Que no hay medio Y es que es un niño Que no yo ni año Que no están en los espalos Que puedo mirar La verdad es que no está En las dos puertas Que no te daño Yo no sé Que no te daño 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 No te daño Que no te daño Que no te daño Que no te daño ¡Las bandas, las bandas! ¡Las bandas, las bandas! ¡Las bandas, las bandas!